En Puerto Montt, junto a referentes de salud intercultural del Ministerio de Salud, la Seremía de Salud Regional, Servicios de Salud y Representantes del Pueblo Mapuche-Wiiche, se lleva a cabo la jornada de difusión del reglamento del artículo 7 de la Ley 20.584 sobre el derecho de las personas pertenecientes a los pueblos indígenas a recibir una atención de salud con pertinencia cultural, con el objetivo de contextualizar y actualizar los avances de este importante proceso que busca garantizar en nuestra región salud con pertinencia cultural. En la actividad participaron referentes ministeriales de la División de Políticas Públicas y la División de Gestión de Redes Asistenciales, las que entregaron orientaciones de la implementación del reglamento respecto a los actores institucionales y comunitarios involucrados en este proceso. Estamos haciendo hitos de difusión territorial en las 16 regiones precisamente para presentar a las organizaciones y comunidades que participaron del proceso de consulta indígena cuál es el reglamento que se construyó, cómo fue tomado razón y cómo vamos a avanzar ahora como institución a implementarlo. Entonces también hay un ejercicio de difusión y comunicación a los directores y directoras de servicios de salud y de los establecimientos que van a tener la tarea de implementar modelos de salud intercultural con la participación e incidente de las comunidades y organizaciones del territorio. Melita Gómez, participante de la Mesa Regional de Salud Intercultural, relevó la importancia de este proceso señalando que todas y todos los consejeros de salud de las provincias de Chiloé, Yanquihue y Osorno se han reunido para este lanzamiento del artículo 7 que es el modelo de salud intercultural donde ya nos van a estar sujetos a la voluntad del servicio de poder implementar su propia salud intercultural en los hospitales, en los EFAM o en los ECOF. Todas las provincias hoy día nos juntamos, Chiloé, Yanquihue y Osorno donde todos los consejeros en salud nos reunimos para este lanzamiento del artículo 7 que es el modelo de salud intercultural donde ya no vamos a estar sujetos a la voluntad del servicio de poder implementar nuestra salud intercultural en los hospitales, en los CEFAM, ECOF donde haya pueblo originario, donde estén nuestros lamienes ya va a ser un proceso de derecho, vamos a estar sujetos a derechos de nuestra salud intercultural y este modelo ya va a ser trabajado de manera interna tanto con los servicios de cada provincia. La Ceremia de Salud, Karin Solís, expresó su alegría por concretar este proceso que a su juicio es muy importante para la región. Estamos muy contentos de que hoy día podamos tener el hito de inicio dando a conocer y difundiendo el artículo 7 de la ley 20.584 un trabajo que duró mucho tiempo, que las comunidades estaban muy ansiosas de tener una pronta resolución y hoy día ya se materializa entregando los lineamientos, las implicancias que este tiene y los roles que cumplimos tanto la Ceremia de Salud como los servicios de salud articuladamente y coordinadamente para poder avanzar en construir una política que manifieste y materialice el componente intercultural la cosmovisión de los pueblos y que ellos también sientan que esto está atendiendo a la necesidad que ellos mucho tiempo presentaron en participar de todos los procesos tanto sectoriales pero también que intervienen con otras carteras. El artículo 7 en concreto refiere que en aquellos territorios con alta concentración de población indígena los prestadores e institucionales públicos deberán asegurar el derecho de las personas pertenecientes a los pueblos originarios a recibir una atención de salud con pertenencia cultural lo cual se expresará en la aplicación de un modelo de salud intercultural validado ante las comunidades indígenas el cual deberá contener a lo menos el reconocimiento, protección y fortalecimiento de los conocimientos y las prácticas de los sistemas de sanación de los pueblos originarios.